Ideas de mentes geniales El saber que la animación a la antigüita enriquece enormemente el proceso creativo digital. El estar convencido que las habilidades análogas de animación darán resultados siempre impresionantes. Trabajar con George Lucas haciendo animaciones para Star Wars. Ideas geniales en un evento absurdamente genial. Estás a tan solo unos minutos de conocer de cerca al director de animación de Van Alts, quien ha trabajado para Walt Disney, Industrial Light & Magic y EA Blackboards. Wayne Gilbert está aquí, en Tag de F, igual que tú. Después de esta plática no serás el mismo. Continuamos en Tag de F, el festival que conecta la tecnología con todas las formas de entretenimiento, arte, expresión y ciencia. Bueno, pues no cabe duda que la animación ha evolucionado muchísimo durante los años y no es lo mismo Bambi o Dumbo que Final Fantasy, The Spirits Within, pero parece que la meta de obtener la perfección de una mirada real en los ojos de los humanos virtuales está más cerca que nunca. Películas como Toy Story, que están hechas completamente en computadora en tercera dimensión, nos lo demuestran. Y para conocer más sobre este increíble y apasionante tema, nos acompaña Wayne Hilbert, quien cuenta con una carrera de más de tres décadas, entre ellos dos premios y experiencia en producciones que van desde Care Bears en Star Wars Clio. Graduado en Sheridan College, en donde ha trabajado como instructor y coordinador de su programa en animación clásica. Su trayectoria profesional le ha llevado a los mejores estudios como Walt Disney Canada, Light & Magic y Electronic Art Industrial. Wayne es también autor del libro Simplified Drawing for Planning Animation, que se ha convertido en un texto necesario en muchas escuelas de animación. Actualmente es jefe de animación en Ban Arts, en Canadá. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Wayne Hilbert. I apologize for being late. I got lost. Are there any animators in the crowd? Hay algún animador? Levante la mano, por favor. Todo el mundo está interesado en la animación. Todos los demás, los que no levantaron la mano. ¿Alguien está en la escuela de animación, está estudiando animación? Levante la mano, muy bien. ¿Alguien más sabe lo que es la animación? Primero de todo, ¿alguien está nervioso aquí? Yo... No, tuve la oportunidad de hacer muchas presentaciones y estoy enseñando hoy en día. Y me pongo nervioso cuando estoy frente a los públicos, a la gente. Y no voy a tratar de decir chistes que no se pueden traducir, gracias a Dios. Y principalmente vine aquí a entretenerlos. ¿Cuántos de ustedes están estudiando animación o ya estudian animación? Levanten la mano. Ok, entonces, para ustedes, el resto de ustedes, algo de esto, van a pensar que estamos locos trabajando en este ambiente, pero esta es una tarea que les van a dar como un animador. Es posible, es una mecánica de cuerpo de pedir a un personaje que camine en la pantalla. No les voy a dar los principios de la animación, porque muchos de ustedes están interesados y no se enfocan en que van a dedicarse a ser animadores, pero les voy a demostrar algo para que entiendan qué es lo que sus hijos o hijas o amigos que están haciendo animación y qué es lo que tienen que manejar. ¿Quién es un estudiante de animación? Uno a uno, le vete la mano. Tú eres medio penoso, ¿verdad? ¿Vas a venir acá? Ok. Ay, no eres penoso, qué bueno, qué bueno. Ven para acá. Ah, muy bien. ¿Cómo te llamas? Verónica. Ah, Penosa. Es mujer. ¿Estás estudiando animación bidimensional o tridimensional? Tres, tridimensional. Ah, mejor, mejor. Muy bien. Ahora, los personajes que les mostré en la pantalla anterior, que teníamos al vikingo, cada uno de esos personajes tenía controladores para los brazos, los pies, los dedos. Tienes cientos de controladores, especialmente si estamos en este tipo de películas. ¿Estás nervioso? Just relax your hands at your side. Aquellos que están estudiando animación va a tener sentido. Pero le voy a pedir a Verónica que levante el brazo por encima de su cabeza, pero que no uses sus hombros. No uses el hombro. A ver, quédate aquí. A ver, quiero que levantes tu pie, pero no uses los músculos de tu pie, pero levantes el pie. Tienes que quedarte aquí así. La razón para seguir señalándoles esto es que la animación tridimensional es una disciplina tan compleja de controladores que si yo quiero que un personaje mueva el brazo, y tengo un ejemplo que les voy a mostrar, si me dejan conectar mi otro computador otra vez, pero... A ver, ¿puedo tocar tu mano? ¿Puedo tocar tu mano? Va, claro. Bueno, ahora, yo no te dije que la muevas. No te puedes mover. Hay aquí un controlador en este personaje, yo ya agarré el controlador y muevo la mano. ¿Ves? Por encima de los hombros, relajate, relajate, puedo poner esta mano en donde yo quiera, pero no se mueve. Ella no movió ni el codo ni el obro. Los animadores tienen que tener un control total de todo el cuerpo. Ustedes piensen en esto, aquellos que están en las ciencias, aquellos de ustedes que están interesados en la animación, nuestros manos no se mueven, nuestros muñecas no se mueven en el espacio. Nuestros hombros mueven nuestras manos, nuestros hombros mueven nuestros codos, nuestros pies no se mueven en el espacio por sí mismos. Viene de arriba, viene de la cadera, que tenemos que mover las piernas. Si yo realmente sería muy malo, te haría que te acostaras, pero no vienes a estar malvado. No, ya te puedes ir a sentar a otro lugar. Gracias. Si yo le pidiera a alguien que se acostara, igual como mover el brazo, yo le pidiera a esa persona que moviera los piedras, levantara, los pusiera en el aire, pero no usaran sus músculos en las piernas. Y los animadores tienen que pensar cómo se mueve un pie, un pie se mueve desde el estómago, se mueve desde la cadera. Si estás acostado y quieres levantar tus pies y tus piernas, tienes que flexionar el estómago, que hace que tu cabeza y tu cuello se ponga muy tenso para que se mueva el pie donde quieres que vaya, en el brazo pasa lo mismo. En la animación tradicional, cuando estás dibujando, es mucho más fácil tener líneas que fluyan, que son muy bellas. Puede haber artistas aquí que no son animadores, pero que estamos haciendo diferentes tipos de dibujos y crean poses con líneas. Si quiero mostrarles unos ejemplos, no es que yo los haya hecho. Pero como animador, en el mundo tradicional, tenemos un cuerpo, como el vikingo, el gorila y el animal que tiene muchos controladores, nosotros que tenemos que tomar cada uno de ellos y moverlas exactamente hacia donde queremos, en cada uno de estos marcos. Si ustedes estudian animación y les dicen, pero estás loquísimo, porque va a tomar una concentración sorprendente y llega uno a un reino del análisis científico, vean, esta tarea en particular es sencillamente un personaje que está haciendo un paso lateral. Cuatro ejemplos, por ejemplo, cuatro ejemplos. Estaba mostrando que un movimiento sencillo va a requerir que un animador entienda al cuerpo de tal manera que tenga un control completo en el que si ustedes mueven un pie a una mano, a un cuerpo conectado. Estoy enfocándome en aquellos que están estudiando animación en 3D. Un controlador no se mueve. Si ustedes quiere que todo el cuerpo se mueva. Y una vez más, esto es un ejemplo, es un paso lateral, es un ejercicio muy sencillo, pero incluye todos los principios de la animación. Y, aún más importante, es la comunicación, es la historia. La primera parte que les mostré en el personaje que estaba haciendo ejercicio con las pesas es una historia. Este es un personaje que entra en una caja para enseñar a la gente cómo se mueve el cuerpo, pero cada uno de ellos es una historia. Cuando estaba trabajando en Ailam, tuve una gran oportunidad de trabajar con todas estas películas del ataque de Marte, la serie de Star Wars, de Guerra de las Galaxias, la momia. Todas estas son muy realistas. Men in Black era más como un enfoque de caricatura. La razón por la que voy entre la bidimensionalidad y tridimensionalidad es porque yo no empiezo ninguna animación tridimensional hasta que ya planeé todo en una bidimensionalidad. Y pienso que mi introductor habló del libro, Simplified Drawing for Animations. Y voy a sacar un par de páginas de este libro porque es la manera como yo trabajé en Ailam cuando hice la transición hacia las computadoras. Yo creo que no la tengo aquí. Creo que tengo un cortometraje que se llama CPU. Es una historia sobre un personaje que quería que la computadora funcionara. ¿A todos ustedes trabajan con computadoras? ¿Les caen bien? ¿Las computadoras les gustan? Bueno, mis primeros seis meses en Ailam al transferirme a la animación por computadora fue un dolor de cabeza. Era como mi peor pesadilla. Todo el día aprendí que aunque yo estaba trabajando con la computadora necesitaba tomar la decisión. ¿Cuántos de ustedes empiezan a animar antes de tomar la decisión? ¡Ven! Levanten la mano, digan la verdad, digan la verdad. Porque están mentiéndome todos ustedes. Ah, bueno, una persona levantó la mano así como yo, yo. Es nuestra naturaleza. Queremos empezar a animar antes. Pero aprendí desde el principio que tengo que planear dos cosas. La primera, estéticamente, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es la historia que quiero contar? Y técnicamente, ¿cómo voy a contar esa historia? Cuando entramos al reino de las computadoras, no es tan fácil poner una mano en una caja para levantar la bola. Tenemos que conectar la tecnología. Y eso se llama una restricción. Y por eso tenía estas pesadillas por seis meses. Porque yo lo puedo hacer de esta manera en la mañana. O me puede tomar un año en hacerla en la computadora. Pero no me vuelvas a hacer esto, computadora. ¿Ven? Estos son ejemplos de planear la animación para Men in Black 2. Barry Sonnenfeld, el director, le dijo a los animadores. Y aquellos de ustedes en animación y en las películas se van a acostumbrar. Yo no sé qué es lo que quiero. Lo voy a saber cuando lo vea. Si es que hazlo. Le pidieron a los animadores que crearan una serie de chistes con los caracteres que tenían como gusanos. Y si les gustaba, los iban a poner en la película. So, before the film started, we had the opportunity to come up with ideas that would go in the film. I didn't go to 3D and so I planned them in 2D. No se las planeé en bidimensional, no me fui directo a tridimensional. Bi. 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 en cinta now it's not that's hard to see isn't it because it's a very dark story this is an example of the type of planning that I've always done with animation I need another animation person to come up you almost forgot that didn't you okay now with regard to we're talking with the controllers and moving controllers around on your hands you also have to understand as an animator whether it's 2D or 3D or stop motion physics are you a physics person okay I want you to put your feet together can I touch your shoulder look at that okay I want you to pick up your right foot just lift your right foot okay put it down now bring your feet this far apart now I want you to pick this foot up now if I wasn't here pick it up trust me if I wasn't here okay now he trusts me if I wasn't here you have to watch his bum is that okay you have to watch his bum who said yes right away su chiquilín todo el mundo dijo que sí okay no a ver no veme a mí a ver volteate veme y esto es algo que a ver ten cuidado como lo hago yo a ver en lo que se refiere al equilibrio y cuando nosotros empezamos a aprender esta parte de la animación como animador vamos a empezar a ver todo en películas que no son tan buenas como estábamos pensando la manera como levanta un pie es que tenemos que asegurarnos que hay cuerpos que se cambian de un lado al otro antes de elegir antes de levantar el pie ustedes en la animación tienen que ver el arco que va a seguir pero hay otra cosa más sí el equilibrio el mover los controladores es parte de la planeación técnica de esta animación que va a ser también como vas a contar la historia lo que te voy a pedir que hagas es que te inclines sí me vas a dar una reverencia de la cintura para abajo sí exacto una reverencia ¿vieron? ¿le vieron las nachas? ¿no? a ver otra vez a ver vean si le vieron la nacha muy bien ahora quédate ahí parado vamos a volver a hacerlo ahora inclínate ven que no puede ahora trata de inclinarte a ver trata de inclinarte no puede no puede bueno ya te percibiré a sentar ya aprovechaste aquí aquellos aplausos eran para ti no para mí entonces la cantidad de detalle que yo le pongo a la planeación hace que la animación sea tan sencilla yo sé exactamente de lo que quiero hacer cuando empiezo a animar y con la primera historia que les conté que se llama lifting the weights que se llama una bomba si yo voy a ponerlo en una producción es producido no es solo adivinar no vamos a adivinar nada de lo que se está haciendo es nada más estamos haciendo ejercicio y otro ejemplo de la planeación aquí es esta serie de imágenes y yo sé que no pueden ver mi dedo pero si ustedes ven en la parte de arriba ven por ejemplo las ondas ese fue mi primer análisis de que iba a hacer la cabeza cuál era la trayectoria que iba a tomar la cabeza y después cuando vimos las diferentes secciones la manera lo que ven ahí abajo es la trayectoria real que va a hacer el personaje hablamos de la gente del equilibrio del ajuste y todo lo que hacemos todo lo que hacemos cuando creamos arcos ¿cuántos de ustedes estudian las artes marciales? seguro que tienes que ser tú un poco no hay animadores no hay animadores un animador que estudie artes marciales ahora el tomar esta información y deslizar las diferentes partes de arriba en los sketches lo que estamos diciendo es que no estamos moviendo el personaje estamos analizando la fuerza no la fuerza de Star Wars de Guerra de las Galaxias no la fuerza que crea el movimiento nosotros tenemos que analizar por qué se mueve primero y esa es la parte de la actuación en la cabeza del actor y también podemos hacer otra demostración al respecto en un segundo y tenemos que ver por qué se mueve y cómo se mueve y después entramos al análisis de planear esta parte en particular en estos dibujos que les acabo de mostrar ¿ya vieron? a ver esa es una representación directa de la animación de la planeación de una animación oops sí no ¿saben qué? voy a... voy a... a ver un voluntario más ¿quién quiere? ¿quién es un actor? a ver levante la mano ¿una actriz? actor? ven para acá órale un aplauso para nuestra actriz hola no le voy a pedir que haga nada solo la voy a molestar jajaja a ver aquellos de ustedes que están aquí por interés general perfecto los de animación ya hablamos de la actuación y cuando yo acabo de mencionar la fuerza existen dos tipos de fuerza que nosotros usamos uno es la fuerza externa y es como el cuerpo se mueve vimos el equilibrio vimos el tiempo que tan rápido se mueve algo todo el mundo empieza a animar con una pelota y empieza a crecer y crecer y todo lo que estamos diciendo en este momento son los fundamentales de la animación y ustedes quieren tomar el siguiente paso descubrir cosas nuevas y vamos a tener fuerzas externas como se mueve mi cuerpo y la interna ese es el trabajo del actor es la manera de pensar la emoción la reacción y nosotros estamos viviendo pensando y nuestros movimientos dependen de nuestras acciones y necesitan una persona más alguien más a ver ahí va levanten la mano ven 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 podemos tener a ver siéntate voy a empezar presentando la diferencia entre la fuerza interna y externa y es distinta tu nombre Alejandro hola bienvenido ok vente para acá párate acá 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 eso tú párate allá ok yo no quiero que bloquees la vista de la cámara ok para que se vea nuestra actriz ve para allá ahora confía en mí confía en mí en este momento Alejandro está ahí parado y está preguntándose qué va a hacer hay una fuerza en su cerebro mientras más hablo o si no hablo y estoy callado más nervioso se pone Alejandro claro y estamos desarrollando los personajes estamos creando cómo estos personajes van a crear y comunicar nuestras historias y si yo le digo Alejandro sabes que Ale yo quiero que te tomes el minuto y que pienses ve para allá Alejandro y quiero que pienses y que decidas cuándo irte del estrado pero no quédate ahí parado su cerebro empieza a pensar está creando energía fuerza interna va a tomar una decisión y va a irse y esto es la fuerza interna en este momento te voy a pedir que lo expliques en un segundo yo voy a mostrarte una fuerza externa porque nuestros cuerpos están impulsados por fuerzas internas pero te voy a mostrar cómo su cuerpo se va a mover por una fuerza externa yo voy a pegarle en la espalda con la cabeza con mi codo sí le voy a pegar y van a ver cómo se va a mover pero no le voy a decir cuándo para que se nos ponga nervioso no para que siga pensando ¿estás listo? vete a sentar gracias gracias como un animador siempre quieres lastimar al personaje vean las caricaturas les pegamos y se caen y se vuelven le pegas se mueve pero de alguna manera no es el que decidió cómo moverse sino la fuerza externa es la que decide cómo moverse ahora un ejemplo del personaje que decida moverse y esto es en las películas de Pixar de Disney cualquier película que vayan ustedes a ver como animador como artista como actor van a tener que hacer y tomar estas decisiones y Erika te lo dejo a tu imaginación Erika está súper enojada conmigo y yo lo sé y lo he estado evitando la estoy evitando no la quiero ver ¿cuál es tu nombre? ¿Melissa? hay alguien que está allá atrás entonces le estoy hablando a Melissa porque quiero y no quiero hablarte contigo porque sé que estás enojadísima conmigo pero quiero que te esperes un segundo o dos y me llames y si no volteo vuelves a llamarme y si no pues me vuelves a decir mi nombre estoy hablando a ti Melissa ella es inteligente está sonriendo está sonriendo ¿sí? ¿sí? ahora Melissa está enojada conmigo y ya saben me está como regañando con el dedo y todo y te he estado buscando a ti porque quiero hablar contigo y tú y yo nos vamos a fugar juntos así es que recuerda que yo estoy hablando aquí con alguien y no me interesa estarla escuchando pero de repente llega alguien por detrás y entonces llama toda mi atención y entonces espérate un segundo o dos y vuelves a decir mi nombre ¿esa es la señal para que me baje o qué? bueno de nuevo va de nuevo no estoy interesado en esta conversación y acá estoy buscando fugarme con ella ahora entiendan que esta es una actriz y ustedes vieron lo que sucedió la diferencia es que si yo estoy hablando con Melissa y quiero estar aquí hablando con Melissa y algo me está distrayendo y no quiero que me distraiga lo que hice fue que primero voltee mi cuerpo para indicar que si ya se estas ahí pero mi atención sigue hacia Melissa y eventualmente ya pues me rindo y volteo y la otra es que no, yo no quiero estar en esta conversación algo viene y me distrae y entonces volteo primero mi cabeza y después mi cuerpo entonces para los animadores esto es importante fíjense bien porque esto lo tienen que entender súper bien un principio de animación se llama dirigir y seguir y a esto me refiero a ver todos párense no, no es cierto mi hombro va subiendo mi mi codo y mi mano lo sigue y a eso me refiero con dirigir y seguir y la tensión se va cuando me están interrumpiendo primero fue mi cuerpo y como animador tienen que decidir primero que es lo que va a dirigir la acción yo estoy dirigiendo la acción y le estoy diciendo al público yo le estoy diciendo al público que aquí ya cabe no quiero pero y con el simple hecho de que yo ya estoy volteando mi cuerpo como actor ya te estoy diciendo sé que estás ahí ya tienes mi atención pero espérame tantito y luego ya vengo y me comprometo acá contigo pero en cuanto escucho una distracción volteo la cara y ya sabes que ya te dejé de hablar porque ya no quiero estar hablando contigo lo tienes como actriz ya como actriz automáticamente haces esto estamos de acuerdo como animador no automáticamente lo hacemos recuerden que estábamos hablando al principio bajan la mano por favor toma este controlador y subí la mano ni siquiera eso tengo que primero subir la mano después la tengo que rotar y como animador tú tienes que tener que el personaje esté parado aquí mueva esta parte del cuerpo y después esta otra parte del cuerpo después otra parte del cuerpo es claramente una locura lo que tienen que hacer pero te enamoras de ello nosotros estábamos hablando hace unos momentos de los fundamentos de la animación todos ustedes que están involucrados en animación creo que deben estar al tanto de los 12 principios de animación los conocen los conocen los 12 principios suban la mano los que no están estudiando animación bueno hay 12 principios de animación que tienen los artistas de Disney y que se iniciaron y se implementaron en los 30 hay mucho análisis de estos principios de animación una persona dice que de hecho existen 27 principios de animación pero lo que me gustaría que todos ustedes que están ingresando en el mundo de la animación piensen que no existen esos 12 principios de animación sí claro imagínense regresen con los profesores y les dicen eso no los 12 principios de animación no existen a menos que haya una fuerza que los genera como animadores tienen que decidir por qué algo se mueve y eso va a ser la fuerza la fuerza motivadora y esa va a ser interna o externa o una combinación de ambas una vez que tú ya sabes ya has decidido el por qué y que ya vistes de cómo se va a mover haces tu planeación sí necesito más gente del público ándeles pasen pasen quién va a pasar dos más dos más creen que uno de los camarógrafos quiera subir no bueno te reíste conmigo no uno más otro voluntario otro voluntario o voluntaria el camarógrafo se está preguntando ay qué barbaridad ya tiene a cinco allá arriba qué está haciendo todos viendo hacia allá por favor un poquito un poquito hacia atrás tú un pasito para atrás y tú un pasito para atrás ok perfecto también me voy a divertir con ellos cuando yo les estaba mostrando la primera imagen la primera imagen el camarógrafo me está diciendo lo voy a matar bueno pero cuando yo les mostré la primera imagen de los primeros personajes ellos estaban alienados de una cierta forma entonces en animación tienes un personaje y si está dibujado pues está parado pero si está en digital es un key post y es como esto que estamos de aquí como animador nunca debes de moverlo del key post o del puesto clave aquí estamos viendo cuatro personas diferentes cuatro posturas diferentes y estoy seguro que ustedes saben cuando tienen miembros de su familia o amigos que si ustedes lo vieran desde a una distancia o vieran sus sombras y tan solo con la forma en que se muevan ustedes ya saben de quién se trata así de bien tenemos que conocer a nuestros personajes que estamos creando cada una de estas personas está parando de manera natural algunos tienen las espaldas hacia atrás esa es una postura normal no me estoy burlando de ustedes fíjense cómo se para cada uno de ellos este señor súper derechito pero con una curva en la espalda baja tú estás nerviosa sí, ya me di cuenta tú estás relajadísimo pero miren dónde están sus manos no están a sus costados las tuyas están un poquito más hacia atrás y entonces cuando ustedes toman un personaje le van a dar la personalidad y la vida que va a hacer el relato entonces cuando el personaje estaba subiendo las pesas tenía una posición muy específica y todos se están preguntando ahorita y cuándo nos vamos a ir a sentar no, no se pueden quedar ahí a ver entonces como animador ustedes también tienen que ustedes también tienen que sí, ya se está yendo bueno, también tenemos que entender cómo se crea el cuerpo todas sus componentes sus diferentes partes del cuerpo y nuestra postura nuestros cuerpos no son idénticos los cuellos no todos están erectos unos están echados hacia atrás entonces tienen que tener un conocimiento de autonomía porque tienen que estudiar las posturas a ver háganse separense tantito nada más para molestar al camarógrafo discúlpame pero bueno quiero que todos ustedes y se van a sorprender muchísimo de cómo muchas personas no pueden hacer cosas normales cuando se les piden que las hagan entonces si yo nada más les pido que pasen aquí por el escenario de manera natural no lo van a hacer va a ser difícil con ustedes porque usted tiene un saco sí puede quitárselo striptease entonces con el balance estamos diciendo que bueno tienes que tener un equilibrio pero cuando tú subes el pie no puedes inclinarte hacia adelante si no tienes un contrabalance entonces quiero que vean las nalguitas de todos y eso está bueno es parte del cuerpo y todo no estás nervioso sí pero si estás relajado también te puedo poner nervioso bueno entonces de manera relajada quiero que ustedes doblen sus rodillas y se vayan relajando no se pongan tiesos no, no, no no, no ahora todos párense todos, todo el público por favor de pie ahora el camarógrafo ya no me puede ver y bueno quiero que hagan exactamente lo mismo lo que quiero es que piensen los animadores tienen que hacer esto cuando ustedes quieren mover al personaje lo tienen que hacer que se mueva de una manera real entonces pongan atención en lo que va a suceder en la parte baja de la espalda vean cómo se curvea hacia adelante ahora ya se pueden sentar siéntense muchas gracias muy bien sé que estábamos tapando esta pero los cubrió la cámara que tenemos aquí del lado esa es la locura de la animación regresando a ese controlador que movía la muñeca lo voy moviendo más alto y entonces tengo que ver el hombro y tengo que mover el hombro hacia adelante entonces tenemos que saber que si ustedes ponen su mano por arriba de la cabeza el hombro va a quedar a esta altura y si la extienden entonces lo van a tener hacia adelante como animador de 3D tienen que tener el control absoluto de todo este movimiento si ustedes hacen que el personaje doble las rodillas también tienen que doblar su espalda entonces no sé si vayan a asistir a los talleres después pero vamos a estar viendo el flujo de la animación durante esos talleres tiempo el tiempo me están diciendo bueno llegaste tarde te tienes que bajar temprano y ahora me está diciendo que no que me puedo quedar y ahora me está diciendo que no sé que hay otras personas que se tienen que ir pero quiero regresar a lo que es la historia y bueno cada vez que hablo yo con las personas tengo un plan muy específico el cual yo voy a seguir y pero la verdad es que nunca lo he seguido en la escuela es muy diferente porque pues tenemos pláticas y entonces primero trato de investigar cuál es el interés del público y después ya veo cuánto tengo que entretener y cuánto tengo que educar o a veces es una combinación de ambas cosas pero he tenido la oportunidad de ser también un ilustrador para algunas de las películas y también soy acuarelista entonces acabo de terminar un libro ilustrado para niños e incluí las cosas que he aprendido en la animación porque cada dibujo está diciendo un relato acerca de la historia ¿hay algún escritor en el público? Bueno, el ser escritor para animación es una disciplina muy diferente a la que tienes para ser escritor para una película y hacer los storyboards para una película es diferente que para la animación y esto se llama el Lemon Drop Monster y hace unos meses estuve yo aquí en México y uno de los animadores en el público me estaba preguntando ¿de dónde provenían mis ideas? ¿de dónde me llegaba a mí la creatividad? entonces todos ustedes que están en estas cintas creativas mi nombre es Wayne Gilbert y Elizabeth Gilbert es una escritora no tenemos ninguna relación pero si realmente están interesados vayan al internet y pongan Elizabeth Gilbert creatividad y entonces les va a mostrar un video que hablando de su vida creativa y de dónde le surgen todas esas ideas creativas y de dónde va a buscar estas ideas creativas entonces la respuesta a esta persona que me estaba preguntando de dónde surgía mi creatividad porque a él no se le daban las ideas pero creo que cualquier disciplina ya sean pintores o escritores pueden tener lo que se llama el bloqueo del escritor o el bloqueo del story writer entonces necesitan inspiración de una índole entonces cuando estaba haciendo las demostraciones de la persona que tenía que hacer el paso lateral dije bueno, ¿de cuántas maneras se puede hacer ese paso lateral? también para inspiración si ustedes nada más tomen una idea y esto se puede hacer en un cortometraje digamos que ustedes cuentan con un monstruo tienen ese monstruo y el monstruo tenía miedo de la niñita y se tenía que ocultar ¿cómo mostrarían eso? si ustedes les viene a la mente una sola imagen y yo pues bueno, puedo ir por todos lados el señor este que estaba subiendo las pesas todo eso vino de una sola imagen bueno, si iba subiendo esta pesa y entonces los brazos se convertían en espagueti con el Ramón Drop Monster el monstruo de la gota de limón me siguió, me dio esta chispa de creatividad para mí es un monstruito que se está ocultando de una niña y cuando digo monstruo cada quien tenía su propia idea de cómo era ese monstruito y de cómo era esa niñita y en dónde se encontraban pero entonces agarras esta imagen para ponerlo en la cinta y cómo puede ser un personaje súper atractivo este monstruito y que se vaya a esconder de la niñita entonces eso era la solución que yo tenía que tener para hacer esta cinta entonces cuando le dan una asignación y les dicen que tiene que ser fuera de la caja cómo puedes crear algo nuevo algo que nunca jamás se haya visto entonces si te están preguntando que agarres un personaje y que empuje un objeto súper súper pesado entonces tienes que encontrar de cómo se hace la mecánica del cuerpo y la física y cómo hacerlo de una manera que nunca se haya representado antes entonces ustedes que son artistas aquí presentes cómo dominan las fundamentales de lo que se les ha enseñado y se convierten en no ser realmente artistas haciendo una representación innovadora de lo que se les está pidiendo su misión como artista de cualquier tipo si eres ingeniero o físico tu meta es descubrir algo nuevo yo descubro algo nuevo cada vez que vengo y hablo con las personas porque entonces mi mente empieza a pensar y a pensar y entonces en una hora lo único que puedo hacer es entretenerlos pero voy captando y captando y los animadores que están en el público bueno yo quiero impresionarlos de qué tan impresionante y loca es esta profesión porque no nada más son animadores sino que se convierten en físicos se convierten en actores entonces pues claro no tienen preguntas porque presenté esto de manera tal para que no tuvieran preguntas o sea súper bien perdón sí, sí, claro el libro que tenía las imágenes de las posturas sí, ese es el libro simplificado de la planeación de animación aquí no vengo a promover el libro para venderlo pero sí, ese es les puedo dar la información después traje algunos ejemplares conmigo de muestra pero no es un evento en donde se pongan a la venta ¿alguien conoce a este joven? ¿alguien lo conoce? ¿de veras? disculpa es que él preguntó que si había un libro que los animadores pudieran adquirir sobre este libro de la planeación de la animación y estoy escribiendo otro que se llama replantearse los principios de la animación pero pues ese todavía no está no, ya no puedo esperar a ver si puedo tener una copia bueno ya estudié cómo hacer una película animada pero saliendo de la escuela no sé cómo la voy a vender aquí ¿cómo lo hago? tengo muchísimas ideas yo no hablé acerca del negocio de la animación porque es un mundo loquísimo hay animación en televisión en donde puedes pues por ejemplo contribuir con una serie de televisión y entonces te dan un pitch hay libros que te enseñan cómo hacer eso pero pero en algunas ocasiones darle la idea a la persona adecuada pues ya se lamenta pero hay sesiones como de Teletoom en donde una vez al año o dos entonces la gente se reúne para buscar ideas y es para la televisión pues hay una manera muy específica para hacer el paquete pero para las películas en algunas ocasiones puedes tú acercarte a los estudios de cinematografía pero tienes que tener ya la historia completa los personajes y si tienes la suerte pues un presupuesto sé un amigo mío era el productor ejecutivo y entonces yo tengo un largometraje que estoy trabajando en él y estoy buscando el financiamiento para eso entonces también estoy en búsqueda de toda esa información pero tú como artista si te acercas a los escritores le tienes que ya mostrarle la versión escrita si vas con la cinematografía tienes que tener una versión escrita y una visual entonces todo esto varía depende a quién te dirijas sí, bueno, existen grupos en el internet a los que te puedes unir es a quién conoces en algunas ocasiones no es qué tan bueno es tu proyecto o qué tan bueno eres sino es la idea o con quién te vas a acercar para saber primero si va a ser una serie de televisión o va a ser para un largometraje yo más bien mis ideas son para los largometrajes o series largas ¿ya tienes algo escrito? bueno, pues te voy a pasar información de contacto que tengo y posiblemente te pueda presentar a personas que te puedan ayudar con esa presentación bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por su atención